Neck Elasticity Catalyst. Ay, el gran olvidado de la rutina de belleza diaria. ¿Lo adivinas? Yo creo que sí. Hablamos del cuello. Sabes dónde lo tienes, pero nunca te acuerdas de él y es una de las zonas más desprotegidas, muy finas y que envejece rápidamente. Con los abusos del sol, el proceso normal del envejecimiento se acentúa la flacidez en la zona del cuello apareciendo descolgamiento o esa temida papada. Nada estética cuando te ves en esas fotos o cuando observas tu perfil. Y allí nos empezamos a acordar de que tenemos una parte en nuestro cuerpo que habíamos olvidado por completo. Así que ya ves, si quieres vencer a la gravedad, tendrás que ponerle remedio. Y para eso tenemos Neck Elasticity. Este bálsamo específico para el cuello y la zona inferior de tu rostro, es decir, la mandíbula, será tu nueva adquisición y como era de esperar, Niot dentro de este botecito se esconde una tecnología muy avanzada, cargada de aminoácidos y biotecnologías vegetales para abordar de lleno la flacidez y la pérdida de firmeza en el cuello, en combinación con una potente forma de ácido y alurónico que aumenta la densidad dérmica a partir de aportar hidratación. Aunque muchos de sus activos químicos que puedes ver en la lista de ingredientes, en su INCI, te suenen aterradores, no tienes por qué temer por tu salud. ¿Cómo lo debes usar? Aplicamos mañana y tarde una poquita cantidad en toda la zona del cuello y en la mandíbula, siempre después de una buena limpieza y de los serums acuosos. Tiene una textura un tanto pegajosa cuando lo aplicas, junto con un aroma medicinal, pero que desaparece casi de inmediato, para pasar a ofrecernos una suavidad extrema. ¿Vale la pena gastarte el dinero para una crema para el cuello? Rotundamente sí, con Neck Elasticity, por supuesto.